A fin a ser, no estabas aún en mi corazón Y ahora te adoro, te adoro, te adoro ¿Cómo curaría si yo merecer tan fino tesoro? ¿Cómo puedo yo, al oír tu voz, no ser tan dichoso? Leña de mis ojos, dulce personita ¿Cómo puedes tú robarme de esta manera tan bonita? ¿Cómo puedo yo, al oír tu voz? Llegaste sin otra cosa que la risa de tu gozo A fin a ser, no estabas aún en mi corazón Y ahora te adoro, te adoro, te adoro La luna del mar tiene menos luz que tu tierno rostro Los campos en flor, con puras lupas No son tan hermosos La luna del mar tiene menos luz que tu tierno rostro